Este es el vlog número 40 y... Biggie llegó, el corillo se creció y toda mi gente que me griten Hola que tal mis amigos de donde el grano a la cocina El día de hoy vamos a estar reggaetoneando Hoy vamos a estar en el programa de Darek, la biblioteca del género En el canal de los duros del género en Youtube Y vamos a estar con Darek compartiendo hoy, hablando un chispito, chismeando Tú sabes cosas del género, el reggaetón De como empezó la vuelta y que nos llevó a nosotros cantar Y toda esa historia, para que se eduquen, nunca caduquen Es aquí el emisor y tu receptor, me vi suena raro, me vi suena raro Ajusta el canal para que el mensaje te llegue claro Que esto no se caiga, ponga todo en su parte como lo ha hecho Richie Dedicándonos su arte, punto y aparte Yo soy Biggie, que canta Romano, lo sigue detectando Personajes que no captan mis mensajes Lo que escribes y pibe, ahora tú dime si no es algo sublime Y marito en este campo, y perdona que yo opine Por ahí para abajo vamos, así que Darek, te veo prontito Y aquí estamos en el estudio de Darek De los duros del género, de la biblioteca del género Y aquí acabamos de hacer la entrevista con Darek Este es Darek, explicarle ahí a mi corrillo Quien es Darek Ah, sencillo, aquí por los duros del género La biblioteca del género, la entrevista sale hoy ¿Hoy mismo, hoy mismo? Ah, papi, esto friando y comiendo Ya antes de eso se vamos a estar en YouTube Arriba Un cortecito ya en las páginas, en Instagram y en Facebook Tú sabes, los duros del género Duros del género, la biblioteca del género Síganlo, síganlo al hombre La biblioteca del género, papi Así que nada, corrillo Yo conozco a Darek Y aquí estamos, ya tú sabes, haciendo lo que hacemos Vamos allá Bueno, mi gente, ha comenzado la sesión más dura aquí Por los duros del género, la biblioteca del género Y tenemos otro por hacer más de tener Otro de las leyendas de la música urbana Mr. B, dímelo ¿Qué pasa Darek? Un placer, gracias por la invitación a ti A tu espacio y a los duros del género ¿Cuántos días hoy grabaron ustedes? Bueno, yo sabía con Baby Ram desde el 3 hasta el 7 Consecutivo sin fallar Porque, como te digo, había un loyalty Había, era una palabra, no estaba escrito No había contrato escrito Pero como negro manejo ¿Tú sabes lo que yo pienso también? Sí, hoy Baby Ram y Mr. Big Subimos la tarima ¿Cuál es la primera canción que te inscribí a cantar? Mi melodía es la queja de escucharle Cuando es lo que hace tú te ponías a bailar El señor salió Corre, escúchenlo Y Baby Ram, llegamos Saludito, saludito Bienvenido a lo que es Antecedentes Urbanos Mr. Big en la casa ¿Qué es lo que hay? Estoy hablando un poco de lo que es historia Antecedentes Urbanos Yo tengo un bachillerato en Administración de Empresas Concentración en Mercadeo Y tengo un grado asociado en Artes Culinaria Fuimos a las prácticas Que DJ Negro me escuchó Me decía Diablo, cabrón La voz tuya está mil veces mejor Que en aquel entonces Y te acuerdas de las canciones Y no te equivocas Y estás bien al día Y pues compartir con todos mis compañeros Que yo no veía hace mil años Y ver que estaban bien Y que estaban como un MC Ceja Como un Polaco Como un Lito Como el mismo Baby J Que lo vi Panty Man Joelito Horniman y Panty Man Que esos son mera papi Que ese ilustitenga Esos caballotes Alberto Style Estorpirí Papi Eso fue una fiesta Eso fue Una reunión escolar Digo yo Eso fue como La reunión de 10 años Después que te graduaste Yo quiero que antes de terminar A ver si tú A ver si tú estás ready A ver si tú me tiras el cortecito Que pegó bien duro De DJ Wishi Andan buscándome Y hoy es un podcast Que va a estar en la madre Lo repito en la madre Porque tengo conmigo A uno de los pioneros De este género Una de las personas Que la puso en la China Como decimos Y hoy tengo A Mr. Biggie Ex del dúo Biggie Baby Ranks Aquí tenemos Al hombre del día Así que está por aquí Mr. Biggie Biggie Todo lo que está cantando Y ha ido bien O sea, tú sabes Midiendo con fuerza El que se meta Pues esto es lo que hay Y si alguien se pica Y tira Pues tiramos Michael y Manuel Son unos showmanes Esos tipos Te encendían Party Follow Wizo Rankito Si tú me estás hablando De ese tiempo Pero a lo mejor Pasó con él En algún momento Antes de Ching con él Yo El que o政 De ese tiempo Lo he Lo he Lo he Lo he Lo he Lo he Gracias por ver el video